Hoy hace exactamente dos años y cuatro meses, si no me equivoco, dos años y cuatro meses que elevamos o que giramos, porque los poderes están todos en paridad de condiciones, cada uno en su labor, giramos al poder legislativo el proyecto de lo que finalmente constituirá el tratamiento que tuvo en la Cámara de Diputados. Y el 7 de junio, mediante el mensaje 884, se remitió. El 4 de julio del 2012, la Cámara de Senadores y Diputados constituyó la Comisión Bicamerar para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, integrada, como les decía, por 30 legisladores, 15 diputados y 15 senadores de los distintos partidos políticos que conforman nuestro poder legislativo. La Comisión realizó 29 reuniones, incluidas 18 audiencias públicas en todo el país. La reforma más importante y extensa que tuvo ese código sancionado, a libro cerrado, sin discusión y sin debate, se dio también, paradójicamente, en una época no democrática, porque la reforma más importante que tuvo fue la de la Ley 17-7-11, que fue una reforma que encabezó el entonces Ministro del Interior, doctor Guillermo Borda, durante la dictadura de Honganía. Con lo cual vemos entonces que aquellas voces que se levantaban de tratamiento exprés y demás, no hay, creo, antecedentes en el mundo de un tratamiento más aperturista, más participativo y más democrático que este Código Civil y Comercial que hoy tenemos todos los argentinos. El 14 de noviembre del año 2013 se presentaron los dictámenes para la elaboración del final del nuevo código que incorporó 168 modificaciones que modificaron 311 artículos de los 2.671 que traía el proyecto original. Como verán, hubo una amplia participación de la ciudadanía, del Poder Ejecutivo, de los diputados, de los senadores, en definitiva, un código de acuerdo a lo que establece y requieren los tiempos y la sociedad. Es un producto cultural auténticamente argentino, hijo de la democracia, además. No pertenece a ningún partido político, no pertenece a ningún gobierno, gobierno, es el Código Civil y Comercial de la Democracia. Yo creo que este Código Civil, en cierta manera, plasma parte de todas las conquistas sociales, políticas, de igualdad y diversidad que hemos logrado en estos años, para que queden plasmadas precisamente en un código que nos represente a todos y que sea un logro de todos. La sociedad no reclama que estemos en todo de acuerdo, pero que por lo menos tengamos la valentía de sentarnos a debatir las diferencias y no escapar por una puerta para no debatirlas. Necesitamos una sociedad madura. Hoy la sociedad tiene una gran madurez y exige que sus instituciones también tengan madurez, discutan y debatan los problemas de frente, no se importa si se pierde o se gana, porque son las reglas de la democracia. No es dejar un espacio vacío, es llenarlo con ideas, con discusiones, con debate. Y si el otro tiene mejores discusiones, mejores debates, o tiene mayoría porque se le ha otorgado la voluntad popular, porque tampoco estamos sentados acá en las bancas por obra del Espíritu Santo, sino por obra del voto popular, yo creo que también eso es respetar y eso es dar institucionalidad a la República. No se puede seguir hablando de democracia, no se puede seguir hablando de instituciones, no se puede seguir hablando de derechos cuando ni siquiera se respeta la voluntad expresada en las urnas. Por eso le agradezco a todos, absolutamente a todos los que han participado para que esto sea posible. Así que una vez, muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.